Veíamos a Federico Villagra junto a los integrantes de su tripulación, que seguramente no necesitan un doble de riesgo para hacer eso comercial. No, no. Pero bueno, de todas maneras se lo vamos a preguntar porque en Chilecito, Miguel y Antonella creo que están precisamente con el piloto argentino que nos está representando en la categoría camiones. Así que, Miguel Osobi, por favor, vos adelante. Gracias, Raúl. Estamos con Federico Coyote Villagra, quien marcha cuarto en la clasificación general de camiones. Fue segundo y por muy poco no gana la etapa, no esta, lógicamente, la novena, sino la octava, la que se realizó en el día de ayer. Bueno, Federico, gracias por la atención. Volvemos a hablar con vos, lo hicimos hace una semana en Tucumán. Ahora, ¿cuál es el análisis de esta semana? Ya un poco más, casi 10 días de Dakar 2017. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, para nosotros viene siendo un muy buen Dakar. Este, tuvimos, creo que todos los días han sido buenos, excepto uno donde en el waypoint anterior habíamos agarrado la punta de la carrera y el siguiente perdí 45 minutos. No pudimos encontrar el waypoint y, bueno, eso nos llevó al sexto puesto. Después de eso hemos tenido dos etapas muy buenas. Tuvimos quinto el día siguiente y el día de ayer, que salimos segundo en la etapa, nos pusimos cuarto. Así que, bueno, remándola, pero bien, hay que ver mañana y pasado qué se puede hacer. Raúl Damon, los escucha Federico. ¿Qué tal, Federico? Bueno, la pregunta es, si tuvieras que comparar este Dakar, por lo menos hasta lo que se va realizando hasta ahora, con respecto al que corriste el año pasado, porque ahora ya esperamos mejores resultados de vos. El año pasado quedamos sorprendidos porque estabas en la lucha entre los punteros cuando eras un debutante total en la categoría. Bueno, la verdad que este año ha habido un cambio muy grande en la categoría de camiones. Se han incorporado camiones con mucha tecnología. Y, bueno, la rivalidad realmente está fuerte. Creo que el año pasado estuvo un poco más tranquilo, si bien la pelea era con los Camás, este año tener los Renault, los Tatras que estuvieron peleando la punta, los Man, este año ha estado más complicado que el año pasado. Creo que se pusieron todos a trabajar y realmente se complicó. Federico, ¿cómo estás? Damon te saluda. Indudablemente que con todo lo que ha pasado en este Dakar, hablar de estrategias es difícil, ¿no? Porque se han eliminado muchos kilómetros de carrera por diferentes situaciones. Pero de aquí en adelante, porque estás cuarto, Gerard Deloy está en la tercera posición, ¿han hablado algo, han planificado algo en función del ataque a los Camás en lo que resta de carrera? Bueno, por ahora hay que atacar. Yo estoy largando adelante de ellos mañana, tanto de los Camás como de Deloy. Y, bueno, tengo que tratar de ir para adelante lo más que pueda. Yo estoy más alejado de ellos tres. Ellos tres están muy pegados y van a salir a pelear entre ellos. Así que yo tengo que hacer mi mejor etapa en lo posible y para ver si puedo... Alguno de los tres tiene que pegar una falla. Fede, para abrirnos un poco de lo puntual, para abrirnos un poco de lo que tiene relación directa con la carrera en sí, ¿por qué no nos contás unos detalles de lo que es un camión de carrera? Porque todos los vemos, quedamos impresionados, pero sobre todo el público que no está tan cercano a esta divisional. No sabe cuánto pesa, cuántas marchas tiene y cuántas se utiliza, porque tiene un montón, pero utilizan pocas. ¿Qué características le darías al público que no está tan enterado de esto, de lo que es un camión de élite, de un equipo de élite? Bueno, estos camiones son... O sea, no son los camiones estándar, ¿no? Están todos preparados, los motores están colocados en otra posición y, bueno, llevan muchísima ingeniería y, digamos, y desarrollo. Son como una camioneta de las que ves correr en una Toyota, cualquier camioneta de esas de punta, con muchísimo desarrollo. Por supuesto que el manejo es muy similar, te diría, a una camioneta. La única diferencia es que pasan por cualquier lado y, bueno, como siempre digo, te pone un límite el cuerpo, ¿no? Pero el camión es increíble por donde pasa. Pero, por ejemplo, ¿cuántas velocidades se utilizan? Porque tienen cajas de 17, 18 marchas. Pero, ¿cuántas velocidades se utilizan? ¿Cuánto peso? ¿Qué capacidad cúbica tiene el motor? ¿Nos podés dar algún tipo de detalles? Sí, sí, el peso, más o menos, rondan los 10.000 kilos. El camión tiene 32 marchas, de las cuales realmente utilizás 6, las últimas 6, 8 marchas podés usar. Pero te diría que se maneja con las últimas 6, 5 marchas. En alguna subida muy complicada, en alguna emergencia, podés poner alguna marcha de baja. Si no, utilizás las últimas 5 marchas. Federico, la navegación que tenés con Torlaschi, con Chino Giacopini, ¿no? Integrando la tripulación argentina que te está acompañando en este punto. Cada uno tiene funciones. Chino Giacopini abocado a una tarea específica y Torlaschi a otra, ¿no? Y a vos te toca la parte de mirar hacia adelante, de acelerar y de conducir. ¿Podés darnos algún detalle específicamente de la labor que hace cada uno allí dentro del habitáculo del Ibeco? Sí, por supuesto. Bueno, Ricardo es el navegante. Ricardo es el que va con el roadbook y va llevándome por dónde, digamos, por dónde tengo que ir. Qué dirección, qué cap, que sería el rumbo, digamos, que uno toma. Bueno, el chino Adrián va al medio. Es el que va con el tema de las velocidades del camión. Va constantemente, yo lo voy guiando, que me subo, me baje las velocidades, tanto en los DZ como cuando tenemos que ir a velocidad lanzada, que no te podés pasar de 140 y, bueno, uno juega el límite para ir a 140 y tratar de no pasarse. Y, bueno, según el piso, un piso pesado, un piso más rápido, una bajada, el camión se puede acelerar o desacelerar y se juega mucho con eso. Y también él está a cargo de todo lo que es la presión de neumáticos, que, bueno, esto va alterándose constantemente en el tramo. Hay momentos que tienen que estar desinfladas. Cuando entramos a la arena, la arena se pone por ahí con huella y se puede ir rápido, hay que levantar la presión rápidamente. Y, bueno, después entras al barro y que vuelve a bajarla. Y, bueno, vamos jugando constantemente con la presión de ruedas. Antes de dejarle la nota para que termine, Miguel, Federico, simplemente escuchaste algún rumor, tenés alguna información referente a la etapa de mañana, porque todavía no hay una confirmación oficial. Bueno, hablan de que se corre. Todavía acá al BIVAC del Chilecito faltan muchos equipos de arribar. Todo lo que sabemos hasta ahora es que se corre. Están todos los navegantes preparando su roadbook. Así que ahora tenemos a las 8 el briefing y, bueno, ahí nos vamos a enterar si hay algún cambio o no en la etapa de mañana. Gracias, Federico. Miguel, por favor. Sí, bueno, le queríamos preguntar a Federico cómo es la convivencia entre el equipo IVECO, digo, con posibilidades de pilotos de estar luchando en los lugares principales de la competencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se manejan? Y, bueno, lógicamente que todos tienen el gran objetivo de meterse en el podio. Por supuesto, es un equipo y trabajamos para que el equipo pueda ganar. Hoy estamos terceros y cuartos. Yo mañana estoy largando adelante. Gerard va a salir a andar lo más rápido posible. Y, bueno, hay que ver cómo se dan las cosas y qué estrategias se pueden usar. Vamos a... Hay que tratar de hacer lo imposible para que el equipo gane. Y, bueno, esa es parte también. Yo soy parte del equipo y respeto como tal al equipo, ¿no? Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Federico Brillagria, uno de los integrantes del equipo IVECO, junto al holandés Gerard de Roy. Por eso hacíamos mención. Los dos están metidos en la pelea, buscando meterse, lógicamente, en el podio en esta modalidad. En camiones, nosotros volvemos en cualquier momento aquí a Chilecito. Muchas gracias, Miguel.